San Jacinto Bello Canto mestizo que estoy rimando Tú, con tu hamaca grande Donde retozan las alegrías Tú, Valle de Esmeralda Sin fin de hamacas y artesanía San Jacinto, San Jacinto pinturero Gozarás porque te quiero San Jacinto cánticos a sus amores Al compás de mis fregones San Jacinto, San Jacinto pinturero Gozarás porque te quiero San Jacinto cánticos a sus amores Al compás de mis fregones Yo te saludo, doño Fernández Porque a tu tierra llego feliz Y un abrazo quiero brindarte Que sepa Costa, que sepa ti San Jacinto, que no me va a quedar San Jacinto Bello Luna mulata que va cantando Voy con mi serenata Canto mestizo que estoy rimando Tú, con tu hamaca grande Donde retozan las alegrías Tú, Valle de Esmeralda Sin fin de hamacas y artesanía San Jacinto, San Jacinto pinturero Gozarás porque te quiero San Jacinto cánticos a sus amores Al compás de mis fregones San Jacinto, San Jacinto pinturero Gozarás porque te quiero San Jacinto cánticos a sus amores Al compás de mis fregones Yo te saludo, doño Fernández Porque a tu tierra llego feliz Y un abrazo quiero brindarte Que sepa Costa, que sepa ti Y un abrazo quiero San Jacinto San Jacinto, San Jacinto pinturero Gozarás porque te quiero San Jacinto cánticos a sus amores Al compás de mis fregones San Jacinto, San Jacinto pinturero San Jacinto tinturero San Jacinto pinturero San Jacinto tío San Jacinto pinturero